¿Qué quieres, pues? Por si alguien se lesiona, como descendiente. No entiendo nada. ¿Cuál? ¿Cuál? Yo voy a traerme de usted, o sea, mire. ¿Cómo que? ¿Agua para café o algo? Mira, vea. ¿Este puede? ¿Este puede? ¿Este puede? ¿Este puede? ¿No? ¿No? ¿Este puede? ¿No? Si me dijo, tenía que respetar que había notado. Ves, Guardiana. Ves, Guardiana. Ves, Guardiana. Ves, Guardiana. Ves, Guardiana. Ves, Guardiana. Sigue. ¡Vamos, equipo! ¡Vamos, hombre! ¡Ey, nos hemos parado, hombre! ¡Ey! ¡Vamos, arriba, hombre! ¡Vamos, aquí! Ese, me andamos muy parados. Gota, ayúdate, ¿qué estás jugando, pues? ¿Andas jugando a los locos? ¿De qué estás jugando? ¡Vamos, ahí! ¡Vamos! ¡Vamos, hombre! ¡Vamos, ahí! Jefe, déme permítame. Ah, perdón, perdón, perdón. Es que está bien engañado esto, po. ¡No me están gastando en materiales! ¡Mira, te llevas! ¡Vamos, vamos, vamos, equipo! ¡Vamos, ahí! ¡Vamos, ahí! ¡Muchas gracias! ¡Muchas gracias! ¡Vamos, ahí! ¡Andame a esternos por todos lados! ¡Andame a esternos por todos lados! ¡Vamos! ¡Vamos, vamos, Javier! ¡Allá, va, déjame! ¡Aquí vamos, está! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Ey, Chuy! ¡El balón! ¡Ey, Chuy! ¡Garne! ¡Ah! ¡Vos me tocó hasta mi bolita! ¡Potín! ¡Uno, tres, uno! ¡Uno, mix! ¡Ey, Chuy! ¡A la pelea! ¡Fuera! ¡Ey, Chuy! ¡Ey, Chuy! ¡Saludos! ¡Fuera, fuera! ¡Solo le va a tocar el tipo! ¡Que lo desperdicen los dados ahí, hombre! ¡Bien! ¡Bónete! ¡Vamos! ¡Bónete! ¡Llio! ¡Llio del tengo que subir aquí! ¡Llio! ¡Fraig Foi! ¡Spacado! ¡Gracias! 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 ¡Gracias, chico! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Seca, cerca, cerca! y 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